Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Brigadier General Stanislav López, el Sabalero Colón de Santa Fe, entre un aspirante al título, es uno de los pocos, son tres los aspirantes al título, Lanús, Godoy Cruz y San Lorenzo, Godoy Cruz uno de las finales de ataque es Lanús, y ahora falta definir entre San Lorenzo y el equipo Tombino, pero aparentemente si es por diferencia de gol va a tener que perder puntos el Tomba y el ciclón no puede perder puntos, el equipo local viene de perder 2-0 con Vélez, 1-0 con Almagro, perdió un poco Argentina, 3-1 le ganaba Olimpo Bahía Blanca, 1-0 perdía el Clásico con Unión de Santa Fe y perdía con Sarmiento también, el ciclón viene de ganarle 2-1 a River Plate, con un muy buen primer tiempo y después se quedaron, increíble, podía haber hecho 3, 4, 5, 6 goles y se quedaron y casi casi se lo empatan, pero le descontaron sobre el final un partido que se echó atrás y lo tenía ganado pero por sobrado, le podía haber devuelto el 5-1 o 6-1 que lo hizo en su momento a River, no quiso, y bueno, Guedes tiene eso, le viene de ganar 1-0 también a Independiente, San Lorenzo también le ganaba el Clásico Huracán 1-0 y por Copa Libertadores empataba a 1 y quedaba eliminado, o ya estaba eliminado antes, lo eliminaron una fecha antes, pero bueno, empataba a 1 con la Liga de Quito acá de local, 2-1 le ganaba a Central en su propia cancha en el Videgain, partidos entre sí, el último lo ganó el ciclón 2-0, empataban a 0 también el Videgain por primera, 2-0 le ganaba el ciclón en cancha de Zavalera el 22 de septiembre de 2013, 1-0 también en la cancha Zavalera el 16 de marzo de 2013 y 2-1 le ganaba en su cancha el 8 de septiembre de 2012 San Lorenzo por 2-1. El equipo, como dijimos, San Lorenzo tiene 30 puntos, peleando con Gode Cruz que también tiene 30, y el equipo Colón está con octavos con 17 unidades solamente que cosechó este campeonato, un equipo bastante flojo, con su mejor jugador, Alan Ruige no lo tiene más, ¿no? Exa Lorenzo justamente. Colón va a ir con Bron, Rodríguez, Conti, Venegas y Berbia, Ledesma, Bastia, Poblete, Esperduti, Leguizamolo y Nicolás Silva, los de Johansen, el equipo azulgrana va a ir con Torrico, Bufarini, Angeletti, Caruso más, Mercier, Beluschi, Ortigosa, Blanco, Ceruti y Nicolás Blandi, los de Pablo Guede, triunfo cómodo de San Lorenzo, 2-0 a 3-0 va a ganar el ciclón, me inclino con un 2-0 con un gol de Nicolás Blandi, un jugador realmente se lo van a disputar ahora con Boca porque es un jugador que le ha rendido un montón a San Lorenzo, y bueno, ahora sí que, sí que antes por ahí hubiera podido comprar ahora, debe haber, Boca deben estar interesados porque es un juego que ha crecido mucho este último tiempo, así que, pero bueno, es el que va a notar, con respecto a los porcentajes, triunfo de visita de San Lorenzo, 55%, vemos un 25% para el empate, así que, y un 20% para el triunfo del sabalero que, por supuesto, tiene posibilidad de estar en su cancha y le va a querer amargar el panorama al ciclón. Comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación, Parley, grupo de Facebook y todas las consultas Facebook personal. No se olviden de hacer la contribución que hay que hacer para ayudar al canal. Nada más, abrazo de gol para todos. Gracias.